Hay buenas noticias, tanto Moderna, Moderna anunció hace unos días que ya tiene una nueva versión de su vacuna que es muy eficaz contra las nuevas variantes del Omicron, lo que es el VA4, VA5, estos números que les ponen, y ayer también Pfizer anunció que tiene una vacuna que da muy buenos resultados también contra estas nuevas variantes. Lo que están diciendo es que para el próximo refuerzo hay que tomar estas vacunas que son más eficaces que las que han existido hasta ahora. Esa es una buena noticia. La mala noticia es que el Omicron se está volviendo a propagar con estas nuevas variantes que son más contagiosas que la Omicron original o la Omicron número 2, la Omicron 3, esta es más contagiosa. Aparentemente es menos letal, y tal vez menos letal porque ya todos estamos inmunizados de alguna manera o porque hemos sido vacunados, o muchos se han enfermado y tienen cierta resistencia natural, pero es menos letal. Pero no deja de ser letal. Y se sigue muriendo gente en México y alrededor del mundo. No existe lo que el presidente llama una vez un COVIDcito. Es COVID. Y si uno tiene mala suerte, se puede uno morir. Que quede claro. Bueno, Félix. Pues mira, basta con asomarse a la calle, ver a las personas que usan el transporte público, fijarte en las oficinas y en restaurantes, para darte cuenta que mucha gente parece que ya no existía el COVID, mucha gente va despreocupada por la vida, sin cubrebocas, sin gel, sin nada. Porque le han convencido a eso, Félix. Ahora, yo también te quiero decir que yo entro a muchos lugares y la gente trae su cubrebocas. Yo creo que generalizar no es lo mejor. Yo veo mucha gente, tanto en Cuernavaca como en la Ciudad de México, que no entra a ningún lado sin su cubrebocas. Si vas en la calle, no lo tienes que usar, Félix. Si tú no es en la calle, felicidades. Pero si vas en la calle, estás al aire libre, no lo necesitas. No, no, de acuerdo. Yo no dije que todos, dije que muchas, porque sí he estado observando, sobre todo en transporte público y demás, como la gente, muchos, no todos, muchos, ya andan sin cubrebocas como si no pasara nada. Hoy en la mañana, el presidente aseguró que la pandemia, afortunadamente, ya está disminuida. Yo ahora sí que no estoy de acuerdo. Y ahorita vas a ver por los números. Está disminuida. No estamos viendo una ola, no estamos viendo el número de casos como antes. Si tú no estás de acuerdo, está muy bien. Yo sí estoy de acuerdo con el presidente cuando dice que está disminuida. Está disminuida en casos, está disminuida en letalidad. Pero esto no quiere decir que no mañana, en vez de estar disminuida, esté significativamente aumentada. Yo digo, yo sé que yo no soy una muestra representativa. Yo conozco más de 20 personas. Conozco personalmente más de 20 personas que están enfermas. Todos conocemos, todos somos conocemos, pero no podemos basar la realidad en nuestras anécdotas. Estoy de acuerdo. Un amigo mío murió hace tres semanas por COVID. Y entonces, pero ¿cómo estamos? Pues de acuerdo con las cifras que da la Secretaría de Salud, del 29 de mayo al 4 de junio, se reportaron 18,539 casos nuevos en el país. ¿Qué estados tienen un incremento notable en contagios? Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán. Esos son los estados que han presentado un incremento de contagios. Ahora, ¿cuál es la estimación de casos activos de COVID-19 en el país? Pues es de 30 mil, pero de martes a miércoles, fíjate nada más, de martes a miércoles de esta semana, se incrementaron en 5200 casos en un solo día. 5200 casos en un solo día y yo creo que sí, si es preocupante, hay que atacarlo y hay que prevenirlo. Lo que es preocupante, Félix, es que realmente no sabemos cuántos casos en un solo día. Porque ustedes han seguido la estadística, los sábados, domingos y lunes se enferma poquita gente y de martes a viernes se enferma un titipuchal de gente. Lo que a mí me indica es que los sábados y domingos no están llevando la cuenta porque la gente no está trabajando y el lunes agarran la onda que hay que empezar a llevar las cuentas. Sí, sí, sí. Y además hay gente que ya está harta y entonces, vaya, hay muchas condiciones que pueden contribuir a esto. El sistema de contabilización de ocupación hospitalario que se conoce como red INRA, dice que en el país por lo menos hay 37 hospitales con una saturación del 100% en camas para pacientes de COVID. Perfecto, 37 de cuántos hospitales. No, bueno, 37 de 100 realmente no representa uno. Es que siempre es muy importante, Félix, comparar porque si tú es 37, puede ser mucho si los hospitales INRA son 40 o 50, pero si son 3,000, pues realmente no es mucho. Sí, no, de acuerdo, equivale a casi uno, a un poco más de uno por estado si lo quieres ver así, ¿no? Más o menos. Ahora, la tasa de mortalidad se mantiene en 249.8 muertes por cada 100,000 habitantes. El 62% de las personas que mueren son hombres y las cifras de contagio en la Ciudad de México, nada más en la Ciudad de México, llegó a 4,400 contagios semanales. Entonces, esto es un incremento del 47% con respecto a la semana anterior. Yo soy de la idea de recomendarle a la gente que no dé por terminada la pandemia, que se cuide, que se lave las manos, que lleve gel con 70%, con alcohol de 70% o más, que use cubrebocas en lugares cerrados, porque la verdad es que no se ha terminado. Y además, esta vez sí he observado algo, por lo menos en los casos, menos a mí, todas las personas que se han enfermado, es como familia de jalón, toda la familia. De verdad, en este... Pues sí, porque, oye, lo que estamos diciendo es un virus que es más contagioso, uno se enferma y se enferman todos porque todos están confiados. Creo que entonces, pues, no confiarse, seguirse cuidando, porque además de este virus, hay una bacteria también volando por ahí que está haciendo que mucha gente esté enferma de la garganta. La semana pasada yo me enteré, de mucha gente que decía, creo que tengo COVID, y no, se hacían la prueba y salía negativa, resultó que no era un virus, era una bacteria que anda volando por ahí, que también está infectando a la gente. Bueno, así es. Si no echamos buenas. Hay que cuidarnos. ¿No tienes los datos sobre qué edades son donde se registra la mayor cantidad de funciones? Fíjate, la mayor cantidad de funciones se registra a los 60, bueno, son hombres y son de 64 años, esa es la edad promedio. A ver, pero, o sea, de 60 o más, como siempre ha sido. Así es. Muy bien. Guillermo. Aunque los casques de los muscos sí son menores. Yo creo que es importante seguir cuidándonos, porque no solamente el COVID tiene un rebrote, si lo podemos llamar así, también ahí está la información de que hay un tema de hepatitis o puede salir un tema de hepatitis, también hay un tema de lo que es la bacterista, el tema del mono. La viruela del mono. La viruela del mono, perdón. Entonces, hay que estar muy atentos. Cuidado, es un virus también. Es un virus, perdón. Hay que estar muy atentos porque actualmente hay demasiadas formas de contagiarse, no solo de COVID y, bueno, la salud es algo que no se puede comprar en las farmacias de la esquina. Siempre ha habido maneras de confiarse, pero también con las redes sociales todo se magnifica y no nos hagamos tontos. Se magnifica. Imagínate, Félix diciendo hay 37 hospitales al 100%. Se magnifica y se distorsiona. 37 de cuántos. Exacto. Jorgina. Bueno, por ejemplo, en mi experiencia en la escuela de mi hija ya cerraron un salón porque hay muchos casos de COVID esta semana y también me preocupa ese rango de edad porque muchos de ellos no han tenido refuerzo en nuestro país o se pudieron vacunar solamente una vez o no se han podido vacunar incluso. Y entonces, pues también estar muy pendientes qué pasa con la gente joven que también pues es un sector importante que porque portador del virus, ¿no? Claro. Lo bueno es que la Suprema Corte de Justicia ya decidió que sí se deben vacunar los menores de hasta de dos, creo que de cinco años para arriba cuando ya pasó lo peor de la pandemia por el momento, Eduardo. Así es, es una pena que el pueblo tenga que acudir a la corte para que se ordenen las vacunas y así ha sido y lo fue con los médicos y lo fue con los menores de dieciocho años y ahora de dieciocho. Es una pena que se tarde tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre eso vamos a hablar al rato. Félix, te quedan veinte segundos. No hay que confiarse, de veras cuídense, cuíden a su familia, cuíden a sus hijos, cumplan con todas las medidas de higiene. Cuíden a sus papás mayores de edad sobre todo. Así es. Mensajes.